¿Qué es el ejercicio de la natación? O sea que eso en cuanto a la actividad física, debe de mantenerse activo, todo lo que le dé alegría, contentura, risa, es bueno, aléjese de la gente amargada, si usted es una de ellas, cambie, cambie. Porque mucha gente, bueno, en la encuesta del doctor hablaba de estrés como parte de los problemas, relacionaba el tema con el estrés y realmente el estrés tiene mucho que ver con los problemas. Sí, 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 hágase la sinvergüenza, sin salir en cuero a la calle. Como dos sinvergüenza que andaban ustedes y los dos motoristas que fueron aquí en cuero. Oh, los dos desnudos. Dos muchachos, pues ese es gracioso, fueron hechas de gasolina, los dos en el motor desnudo. Es, bárbaro. ¿Ustedes no lo vieron eso? Así tampoco. Creo que fue en Macorí, en San Francisco Macorí creo que fue. Bueno, mira, hay muchos shows ahora en los teatros con comediantes que son buenos. Genérese, rodéese de un ambiente sano, alegre, positivo. Vea el programa con el consumidor. ¿Verdad que sí? Sí, ese es uno de los buenos. Ese es Botel Estrés también, Botel Estrés. Así mismo, así mismo. Y más si a los jueves, los jueves aquí hacen chistes de todos, de todos los muchachos. Ellos son los artistas. Son artistas los muchachos. Doctor, cuando hablamos de prevención en este tema, existe una prevención, pero usted hablaba del tema de bajar de peso, de tratar de no subir de peso, por el tema de las articulaciones. De la alimentación. La alimentación. Hay personas que hacen trabajo, doctor, que necesitan necesariamente estar agachados o necesitan estar sentados de una forma... Por ejemplo, uno que era chofer de guagua decía, yo tengo que estar el día entero sentado aquí. Eso pudiera de vez en cuando pararse, ¿no? Sí, 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 cada hora, cada dos horas, darle seis o siete vueltas a la misma guagua. Sí, porque a veces en los aviones te recomiendan, cuando hay vuelos así muy largos, de ocho, de vez en cuando pararse y caminar. Hay hasta una enfermedad, no sé cómo se llama, que le puede pasar a una persona... A los que no caminan a los que caminan. A los que caminan a los aviones, es algo de la circulación, no me acuerdo el nombre. Con la circulación. Con la circulación, sí. Por eso la omega-3 va a ayudar mucho y la linaza, porque definitivamente mejora la oxigenación del cuerpo y mejora la circulación en osteoarticular y muscular. O sea que, señores, usted que sabe de alguien que sufre de artritis, pues yo espero que usted no esté sufriendo de eso, compéndele, escoja de las cosas que yo le he dicho hoy para que sea parte del tratamiento casero que usted le va a dar. Y si le podemos ser útil para hacérselo más sistemático, estamos para servirle. Así es, en el Centro Médico Naturland, señores, está el doctor Wilfredo Mañón y un grupo de profesionales que lo acompañan. Teléfonos en pantalla, está la avenida Rómulo Betancur, número 297, en la Plaza Madelta 3, local 304, en Bella Vista. Teléfonos 809-548-6294, Centro Médico Naturland. Doctor, para fricciones, rápidamente, para fricción. ¿Existe, después de que usted recomienda, dolor en las rodillas, en los codos, ¿qué se puede friccionar? Aceite de eucalipto con aceite de coco. ¿Y la marca aquella que la gente usa? ¿El producto? La garra de león. El verde, el bico. Mira, es eucalipto. Es eucalipto. Menta, perdón, es menta. Y no es mala, no es mala, definitivamente. Es un comodín, eso es como la sábela. Exactamente. Es como la sábela, la gente lo usa mucho. Todo, muchísimas gracias. De nada. Doctor Wilfredo Mañón con nosotros, como siempre, como cada lunes. Gracias a todos ustedes por su atención, gracias por la sintonía. Pasen excelentes restos del día. Bye, bye.